¡Gan con el centro! ¡Está el cabezazo! ¡Gol, Riquero! ¡Gol! ¡De Villa Española! ¡El veterano Matías Riquero! ¡Un centro bárbaro de Emiliano Gán! Y de cabeza aparece Matías Riquero para conectar y decretar este gol. Este 1 a 0 de Villa Española. ¡El Villa sueña, lucha y se quiere quedar en Primera División! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Y con la especialidad de la casa de Matías Riquero. Un hombre que para ir de arriba es mandado a hacer. Es un gran futbolista. Es experimentado y sabe ubicarse bien. Y salta como pocos en el fútbol uruguayo. Y manda un cocaso a la red. En el mejor momento de Cerrito. Pega a Villa Española en 10 minutos de la segunda parte. Riquero de cabeza por la vía aérea. Dice que ahora a Villa Española le gana 1 a 0 a Cerrito. Damián González que va ahí con el centro. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voluntades de Cerrito en el área. El centro está el cabezazo despejado por Carlos Santuccio. Intentaba meterla nuevamente el equipo de Cerrito pero no va a poder. Ya voy contigo Rafa. Déjame esta. Va la bola para él con Damián González. El bala se mete en el área. Va González. Él se lo mete por abajo. La pelota que rebota. Gol. Silvera. Gol. De Cerrito el capitán se pone el cuadro al hombro. Maxi Silvera. El centro para abajo del bala Damián González. Y aparece el once. Maximiliano Silvera. Punto que bajo para mandarla a guardar. Y vencer la valla del artiguense Facundo Silva. Y poner el 1 a 1 en el electrónico merecido. Igual a Cerrito este partido. Cerrito 1, Villa Española 1. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y el capitán al rescate. Maxi Silvera. Con la ayuda quizá y en el forcejeo de un zaguero. La mandó a la red. Pero los créditos para mí tienen que ser para el bala. Damián González que mete un enganche bárbaro en la zona caliente de la cancha. En el área rival. Para tirar el centro al medio. Esos centros que son muy difíciles de contrarrestar. De hecho no lo pudo hacer Villa Española. Y sin merecerlo Cerrito llega al empate. Un punto de oro jugando con un hombre de menos en los descuentos. Ahora Cerrito 1 de visita. Villa Española 1. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.